Hola hermanos paraguayos Soy Robert Brites DJ de Ciudad del Este, Paraguay Mega DJ 100% Líder entre la juventud y... Ahora les acompaño día a día desde Cadena Sur, FM Valencia Promocionándote lo más sobresaliente de nuestra música Y contándote toda la actualidad de nuestra hermosa patria guaraní Corre la voz, corre la voz Ya tenemos voz en Cadena Sur, FM Valencia, España